La Procuraduría General de la Nación, a través de las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, Sección de Asistencia a Juicio Oral, logra condena ante el Tribunal de Juicio Oral en contra de un ciudadano de nacionalidad panameña. Esto por los hechos ocurridos dentro de la operación denominada Fortuna, la cual tuvo su ocurrencia para los días 6, 10 y 15 de diciembre del año 2021 en la provincia y distrito de Panamá, con regimiento de Curundú, sector de Bruklincito, vía principal de la locería, en donde este ciudadano realizó la venta de sustancias ilícitas a un agente encubierto a cambio de dinero judicializado. A su vez, para el día 15 de diciembre del año 2021, en el lugar antes descrito, se da con la presión de este ciudadano, quien mantenía en su poder los billetes judicializados autorizados para la tercera compra controlada dentro de esta operación. Por estos hechos, el Tribunal de Juicio Oral le impone una sanción de 90 meses de prisión como autor del delito de venta de drogas. Con este resultado, el Ministerio Público confirma su deber de perseguir el delito y a sus autores y con ello erradicar el flagelo de las drogas que tanto afecta a nuestra sociedad.